Es un niñito de casi tres años que fue encontrado con signos de desnutrición y alimentándose de la leche de una perrita. La mamá se encontraba en estado de ebriedad y fue detenida por carabineros. Ahora enfrentará una querella por abandono. El menor se encontraba atendido a torso desnudo en una evidente condición de abandono, verdad, desnutrición y totalmente sucio. Esta es una noticia que nos da mucha vergüenza. Una realidad tan cruda como inhumana. Al interior del predio de un taller mecánico de Arica, esta mujer dio cuenta del hallazgo de un niño de tan solo dos años y ocho meses que estaba siendo amamantado por esta perrita. Ves a la presencia de la madre en las inmediaciones, el menor se encontraba prácticamente en total abandono. Nos damos cuenta que este niño está descalzo, sucio y es la madre y con la persona que él, uno de las personas que trabaja acá, estaban en forma ebria. Nosotros tenemos nuestra perra que está por ahí, que estaba preñada y el niño con hambre se puso a chupar las tetitas a la perra para tomar leche. El taller se encuentra cerca del campamento donde vivía el niño junto a su madre de nacionalidad peruana en condiciones de extrema precariedad. La carita sucia, le pregunté si había comido, me dijo que no, eso mismo le reclamé a ellos. Me dijeron, pero si aquí no le falta comida. No pude notar que no era así y la mamá fue muy prepotente, yo le dije que no me dijera nada porque hoy día no me importaba a ella, lo que me importaba era al menor. Se encontraba en una evidente condición de abandono y se encontraba suplantando la ingesta de leche materna con un animal canino. El pequeño fue derivado de urgencia hasta el hospital regional de Arica, donde permanece internado. Gracias a la señora Lori, hoy día está en el hospital, contactamos a su padre y junto con nuestro director regional del CENAME lo han visitado. El padre, de nacionalidad chilena, viajó desde la ciudad de Iquique donde reside y ahora se encuentra acompañando al menor. La madre, que ahora tiene una prohibición de acercamiento, anteriormente ya había perdido la tuición de otros dos niños. Ella se desentendió completamente de la situación, que prácticamente dio a entender que ella hacía lo que quería. Nosotros como Servicio Nacional de Menores estamos presentando una querella por abandono, no estamos haciendo cargo en la medida protección y saliendo del hospital se va a ir a una residencia de nuestra institución colaboradora. Finalmente, el tribunal de familia deberá determinar si el niño puede quedar definitivamente al cuidado del padre, mientras la madre deberá responder judicialmente por el alcance de su responsabilidad en esta nueva e indignante vulneración de los derechos de un niño.